Una menor de 11 meses de edad fue trasladada el sábado anterior al hospital de Ciudad Neily y luego al hospital de niños, tras una intoxicación luego de ingerir un plaguicida. La bebé llegó delicada al centro médico en Corredores, donde fue estabilizada, y luego trasladada hasta San José para su debida atención. Tras esta situación, en el Ministerio de Salud hacen un llamado a los padres de familia sobre el cuidado en cuanto al adecuado almacenaje de medicamentos. Además que ningún tipo de recipiente de plaguicidas o de limpieza tiene que estar al alcance de los niños. En el caso de la menor, al parecer se les suministró el plaguicida que fue puesto en un recipiente que anteriormente tenía medicamento, situación que afirman en el Ministerio nunca debe de ocurrir para evitar este tipo de confusiones. Es muy importante recordar a la población que todo lo que son los recipientes que se usen para medicamentos no deben estar al alcance de los niños, siempre en lugares seguros. También los que son los recipientes que contienen algún tipo de diluyente como el aguarrás, o que tengan insecticidas o plaguicidas, o algún producto de limpieza que puede provocar algún tipo de problema de salud, también tienen que estar fuera del alcance de los niños. Nunca mezclar estos dos. Y lo que nunca se debe hacer, absolutamente para nada, es agarrar un recipiente que fue usado para medicamentos y sin rotularlo adecuadamente vaciar ahí algún insecticida, algún plaguicida, algún producto de limpieza. Porque justamente eso favorece confusiones y favorece que hayan intoxicaciones y eso es lo que justamente queremos evitar. Así que recordar esas medidas, ponerlos en lugares lejos del alcance de los niños, rotularlos adecuadamente en el caso de los insecticidas o los productos de dilución y nunca ponerlos al alcance de los niños. Este caso se mantiene bajo investigación.